Me valdrá la pena apretar hasta el último empujón Me valdrá la pena abrirme el pecho y romperme en dos Me valdrá la pena cargar con toda esta condición Si es más fácil llegar al sol que a tu corazón Están como las fieras salvajes Todos apuros, parece un rato Disfruto del camino y su paisaje Orgullosa pase lo que pase Me valdrá la pena apretar hasta el último empujón Me valdrá la pena abrirme el pecho y romperme en dos Me valdrá la pena cargar con toda esta condición Si es más fácil llegar al sol que a tu corazón